Es un honor contar con la presencia del señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Bienvenido, señor Presidente. Como siempre, Puebla lo recibe y lo recibirá con los brazos abiertos. Aprovecho la ocasión para expresarle mi más amplio reconocimiento por su liderazgo, convocatoria y capacidad para construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Gracias a ello, el 2013 ha quedado inscrito en la historia de nuestro país como un año de grandes transformaciones. Hago voto, señor Presidente, para que durante 2014 México siga dando pasos firmes bajo su liderazgo hacia la construcción de un mejor futuro. Le reitero nuestro compromiso de colaboración y disposición más amplia para trabajar coordinadamente en la instrumentación de las importantes reformas emprendidas desde el inicio de su administración. Saludo afectuosamente a todos los profesionales de la enfermería, mujeres enfermeras, hombres enfermeros que el día de ayer y hoy estamos festejando. Este nuevo Hospital General de Acatlán cuenta con una capacidad de 45 camas sensables, 11 consultorios, una sala de expulsión y dos quirófanos. Asimismo, dispone de tecnología de última generación para aplicar servicios de radiología, rayos X, mastografías, ultrasonido, así como exámenes de laboratorio y banco de sangre. La inversión total de este hospital fue de 194 millones de pesos y para su operación contará con una plantilla de 197 personas. Por otro lado, quiero agradecer la disposición del presidente de México para inaugurar por vía remota en este evento el nuevo Hospital General de Teziutlán, en virtud de que las condiciones climáticas impidieron su presencia física. Y gracias al apoyo de su gobierno, señor presidente, se tomó la decisión de construir el nuevo Hospital General de Teziutlán. Es importante destacar que con una inversión de 525 millones de pesos, este hospital cuenta con una capacidad de 100 camas sensables, 16 consultorios, dos salas de expulsión, cuatro quirófanos y equipo de última generación. Asimismo, tiene una plantilla de 537 personas. Señoras y señores, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor gobernador del Estado de Puebla, muchas gracias por su hospitalidad. Y nuevamente, mi reiterado reconocimiento a la disposición de su gobierno para que sumemos esfuerzos, voluntades y recursos para la concreción de mayores objetivos y logros en beneficio de la población de esta gran entidad. Por eso, es que en el marco de la celebración de este día de la enfermera y del enfermero, o un día después, pero haciendo reconocimiento precisamente a su trabajo, es que quisimos enmarcar este día con la entrega o inauguración de dos hospitales que se ponen en operación. Uno en Teziutlán, Puebla, donde originalmente íbamos a llevar a cabo este evento. Y como lo expresara el gobernador del Estado de Puebla, las condiciones climatológicas no lo permitieron. Lo cual, agradezco aún más, que no obstante el cambio realizado de última hora para llevar a cabo este evento y este reconocimiento aquí en Acatlán de Osorio, pudiéramos hacerlo y sobre todo, pudiera tener y contar con la presencia de todas y de todos ustedes. ¿Qué mejor manera de hacer reconocimiento a quienes, por vocación y por entrega, se dedican a la salud de los mexicanos? Que hoy pongamos en operación aquí en Puebla dos hospitales dignos que vienen a sustituir a algunos que ya no estaban en condiciones óptimas de prestar servicio a la población. Señor gobernador del Estado, muchas gracias por su hospitalidad. Le quiero felicitar por la puesta en operación de estos dos hospitales, muy dignos. Hemos apreciado en el video que hace un momento se proyectara la magnitud y dimensión de un nuevo hospital en Teziutlán, Puebla, en la parte norte de esta entidad, que ahora le está azotando un frío como toda esta región de la costa del Golfo, pero que ahora venimos a este lugar un poquito más caliente, pero que nos permitió desde aquí inaugurar estos dos hospitales. Le felicito ampliamente, pero más felicito a los poblanos por contar con ahora nueva infraestructura de salud que permitirá velar de mejor manera por la salud de los poblanos. Muchísimas felicidades.